Que suenen las palmas Innovando con estilo Estás escuchando las mezclas del mago melórico El cerebro musical DJ A7 Que debo hacer Me extraño tanto que voy a enloquecer Amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? ¡Azoga! ¡Azoga! Amor A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que voy a enloquecer ¡Ay, amor divino! ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Rata y mundo Pero te quiero y te tengo que esperar Rata y mundo Es el destino que me lleva hasta el final Rata y mundo Donde algún día mi amor te encontrará ¡Ay, amor! 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 ¡Suscríbete!